Desde Podemos-Euskadi, en un día tan señalado como el de hoy, el de la memoria, nos reafirmamos en que la única forma posible de lograr un futuro mejor y una sociedad más democrática y más cohesionada pasa por la asunción de un nuevo modelo de cultura ciudadana basado, como no, en la defensa integral de los derechos humanos. En una sociedad democrática no olvidar es fundamental para no repetir los errores del pasado. Los poderes públicos tienen la obligación de promover políticas de memoria que en Euskadi pasan por el reconocimiento de todas las víctimas. Euskadi, erronka berezia daukagu gure gasteriarekin, bereiek dira gure memoria gordeberdutenak, berrizere, gertatotakoak, gerta estaitesen. Horregatik, política bereziak beharritugu bereiei suzen dutakoak. No podemos caer ni en la idea imposible de generar un relato único ni en el relativismo absoluto de a cada cual su relato. Debemos ir, por lo tanto, hacia una memoria compartida y una memoria inclusiva. Este ejercicio de memoria debe basarse en el respeto a la dignidad de las víctimas y en la deslegitimación de todo tipo de violencia. Debemos generar una mayor sensibilidad social y una crítica de la violencia, de las violaciones de los derechos humanos y denunciar, como no, el sufrimiento siempre injusto que éstas producen. Hoy en el Día de la Memoria pensamos desde Podemos-Euskadi que es importante generar una mayor sensibilidad social y una crítica a la violencia que vaya más allá de la cuestión de que se hizo daño, sino que ese daño se trata de un daño injusto y debemos de tener siempre como horizonte la sociedad en la defensa de los derechos humanos. Eso es hacia lo que debemos apostar. Como sociedad debemos de aprender también del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Un relato que suponga un aprendizaje para la sociedad de manera que en el futuro no se cometan los mismos errores. Para ello es preciso que la memoria se trabaje de forma prioritaria desde lo local, de abajo a arriba.